Bueno, que el primer paso es admitir que tienes un problema, ¿verdad? Y nada más ese primer paso es bien difícil. Y pienso que rodearte de personas que te puedan ayudar a aceptar que tienes un problema es bien importante. Así que es aceptar que, como cualquier ser humano, vas a tener problemas y que si no lo puedes hacer solo y llevas tratando y tratando y no logras nada, buscar ayuda. Buscar ayuda yo pienso que es de sabios, punto. No hay break. Una persona que busca ayuda es una persona que se reconoce. Que se reconoce como ser humano, que voy a cometer errores y que no tengo todas las capacidades para resolver. Así que buscar ayuda y rodearte de personas que te van a sumar y no restar. ¿Verdad? Puede sonar clichoso de nuevo, pero es bien importante eso. Ir eliminando, estableciendo límites con aquellas personas que no te hacen sentir bien y buscar ayuda. Yo pienso que la terapia es algo que te puede transformar, ¿sabes? Y puede ser en cuestión de meses, no tiene que ser años. ¿Sabes? Una buena terapia te puede llevar, te puede hacer evolucionar de tres a seis meses. ¿Sabes? De tú no conocerte a una persona completamente nueva. Una persona con unas capacidades que tú jamás pensaste que tenía. Todos tenemos las soluciones dentro de nosotros. Todos tenemos esa mente sabia. Es simplemente saber accesarla. Y un terapeuta te puede ayudar a accesar esa mente sabia, esas capacidades que ya tú tienes, pero todavía no lo sabes.